Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración, y hoy tengo una pregunta frecuente para ustedes. Y la pregunta es, ¿qué es el castigo de los 3 y 10 años? El castigo de los 3 y 10 años tiene que ver con periodos de presencia no autorizada en los Estados Unidos durante una sola estadía a partir de abril 1 de 1997. Si usted ha acumulado periodos de presencia no autorizada entre 180 días, pero menos de un año, y luego usted se va voluntariamente a los Estados Unidos, se va antes de que las oficinas de inmigración empiecen procedimientos de deportación en contra suyo, usted se va voluntariamente. Entonces, usted al momento de irse, como usted ha estado en los Estados Unidos sin autorización entre 180 días, pero menos de un año, entonces al momento de irse, usted va a estar sujeto al castigo de los 3 años. Ahora, si su periodo de presencia no autorizada es por un año o más, y usted se va voluntariamente a los Estados Unidos o se va por cualquier otra razón, usted al momento de irse, como su periodo de presencia no autorizada, ha sido por un año o más, entonces cuando usted se va, usted va a estar sujeto al castigo de los 10 años. Es bien importante que si ustedes quieren aplicar para una visa en la Embajada de los Estados Unidos, ustedes están en los Estados Unidos y quieren legalizar su estadía en los Estados Unidos, y ustedes tienen periodos de presencia no autorizada, ustedes tienen que hablar con su abogado al respecto, para que su abogado pueda determinar si ustedes están sujetos al castigo de los 3 y 10 años y qué se puede hacer al respecto. Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro tema relacionado a inmigración, por favor llámeme al 773-366-1214 y programe una cita conmigo. Espero que este video les haya sido útil. Gracias por verlo.